Bueno, acá en Tres Cruces, ahora voy hasta el baño, decirles que ya 17 personas han concurrido, han venido acá a Tres Cruces, a la Plaza de Comidas, estamos arriba todavía tomando pruebas y bueno, pusimos a dos personas para que vayan viendo un poco lo que estamos haciendo y muy bien, muy bien, la verdad que muy buena calidad actoral, gente nueva, algunos con base de teatro, otros con pequeñas cosas que han hecho a nivel de cine y bueno, seguimos acá tomando casting hasta las 22.05 y después tal vez sigamos mañana y pasado mañana, mañana martes perdón y el jueves tal vez hagamos algo, eso lo vamos a ver después. Bueno, gracias a todos, abrazo grande.